Hola gente bonita, les cuento que me encuentro aquí en mi lindo departamento, Florencia Caquetá, sí señores, voy a jugar mi partido a 27 manos aquí con el hombre Héctor del Tolima. Bueno, vamos a ver cómo va a estar esto porque los tolimenses son súper buenos jugadores, así que no se lo pierdan. ¡Buenas moñonas y señores! ¡Qué hermosa moñona Lady Flow! ¡Se lució! Así mis amores que 9-0 ganando Lady Flow. Bueno mi gente linda, quiero saber qué tal les pareció esta moñona. Bueno, se devuelve Lady Flow, vamos a ver, se ha volado. Vamos con Héctor, ¿dónde está la barra de Héctor? A ver, esos paisanos tolimenses. Bueno, ha cogido la mano, 1-9. Se devuelve Héctor. Ha caído por encima del bocín. Vamos con lanzamiento de Lady Flow. Se ha volado nuevamente, 2-9. Bueno, un saludito muy especial para Aleida Holguín. Hola, saludos a Lady Flow. A mí también me gusta jugar tejo. Saludos desde Restrepo, Valle. Seguidamos con un saludito para Carlos Biancha, desde Mongua, Boyacá, Colombia. Saluditos para Carlos Biancha. Gracias por ese lindo apoyo brindado a Lady Flow. Vamos con lanzamiento de Lady Flow. Bueno, se fue a la parte de abajo del bocín, así que ha cogido la mano el joven Héctor, 3-9. Bueno mis amores, quiero leer en los comentarios desde dónde nos ven, de qué parte del país. Así que los leo para en un próximo video dar su saludo. Bueno, vamos con lanzamiento de Lady. Ajo, vamos a ver qué hace Lady Flow en este lanzamiento. ¡Uy, qué bien moñona! Sí, señores, ha duplicado esa moñona, así que 18-3. Se puso súper bueno y emocionante. Se devuelve Lady Flow. Y les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Uy, se fue a la parte de arriba! Bueno, vamos con el joven Héctor. ¡Vamos, Tolima! Bueno, cogió la mano, 4-18. Otro saludito muy especial para María Esperanza Carreño Rey. Saludos desde Sogamoso, Boyacá, a la campeona Lady Flow. Dios la bendiga, gracias por esas bendiciones. ¡Amén! ¡Me echa! Sí, señores, 21-4. Les recuerdo que este partido va a 27 manos. Voy a acabar aquí a honor al paisano caqueteño. ¿Ustedes qué opinan, gente bonita, gente linda? ¿Será que Lady Flow termina en este lanzamiento? ¿Esa risa me suena a qué? Sí, vamos a ver qué hace. Bueno, para papá. ¡Uy, qué bonita embocinada! Sí, señores, en honor para todos ustedes. Ha sido un honor. Muchas gracias por ver el video. No olviden comentarlo, compartirlo y dejar su like. Bye, bye.